El apoyo de nuestro gobierno nacional, de nuestras descentralizadas, la recolecta que se ha hecho esta mañana en horas de la mañana en Tarija de todas nuestras instituciones descentralizadas en el Estado, bueno, se ha hecho llegar tanto al municipio de Patcaya como también de Bermejo, un importante apoyo con el tema de lo que son los incendios, las temperaturas altas que tenemos aquí, y bueno, nuestro gobierno nacional, como lo hemos dicho desde un principio, a la primera llamada que le hemos hecho a nuestro presidente a tomar la decisión de apoyarnos, porque, bueno, son incendios de gran magnitud que han afectado viviendas, han afectado casas, han afectado plantaciones de cítricos, y que la desgracia es grande en lo que es la provincia de Arce. Yo quiero agradecer nuevamente a todas nuestras instituciones del Estado que han podido ayudarnos, apoyarnos en esta importante dotación de agua. La verdad, muy lamentable la situación que estamos atravesando como tarijeños. La provincia de Arce está sufriendo de incendios forestales, tanto en nuestros dos municipios, que es Patcaya y Bermejo, y bueno, pues esta iniciativa a la cabeza de nuestro pacto de unidad y nuestro presidente también de la AMETE, nuestro doctor William Guerrero, se ha podido hacer estas gestiones correspondientes con todas nuestras descentralizadas a la cabeza de nuestro hermano Lucho Arce, que son nuestras desconcentradas, descentralizadas de nuestro departamento de Tarija, haciendo llegar, ¿no?, diferentes insumos, agua y también medicamentos como colirios y otros, para poder ayudar a nuestros hermanos y hermanas que están sofocando el incendio, a todos estos grupos voluntarios de los bomberos. En sí, todos ahora tenemos que solicitar apoyo y así también hacemos el llamado a todo el pueblo tarijeño que pueda sumarse, pueda hacer llegar sus aportes en esos tres puntos que ya tenemos en nuestro departamento de Tarija, que es en la AMETE, así también en nuestra Federación de Campesinos y en nuestra COD departamental para hacer llegar estos diferentes insumos. Y para mañana también vamos a hacer una conferencia de prensa también en el departamento de Tarija para poder abrir otro punto, que sería nuestra brigada parlamentaria de Tarija, para que nuestra gente, para que nuestra población tarijeña pueda hacer llegar cualquier, ya sea una botella de agua o cualquier vívere, un kilo de arroz, un kilo de fideo, todo suma, pensando y apoyando en nuestra población. En el trayecto que veníamos desde el departamento de Tarija, bueno, hemos podido verificar la humadera, el cambio climático, no se puede pelear con nadie, pero lamentablemente tenemos que apoyarnos y somos hermanos y hermanas para apoyarnos y darnos la mano en estos momentos tan difíciles que se atravesan toda la población de la provincia de Arce.